Es honesto lo que lanza. ¿Puedes moñar, Alberto? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Vale? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Punto, espera, espera! No me había puesto el carregado que se rompés, pero bueno... A partir de minutos, ¿verdad? No me había puesto el carregado que se rompés.